Música emotiva número 16, nombre de la música, como lágrimas en la lluvia, autor Adam Matevko, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un sentimiento épico emocional e inspirador. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música